Y arrancó la Copa de la Liga en la Divisional Reserva, anoche en el Estadio José Fierro. Atlético Tucumán recibió a Rosario y Central con este marco de público. La entrada fue libre y gratuita para observar a los chicos de Martín Anastasio, que comenzaban perdiendo. Rosario Central anotaba a través de Cristian Boneso sobre los 26 minutos de la primera etapa. En el complemento comenzó a crecer futbolísticamente Atlético y va a conseguir la igualdad a través de Máximo Pereira. Ahí está, control, toma el rebote y es el 1-1 para Atlético Tucumán, que está promoviendo chicos, que está brindando oportunidades en este torneo de reserva. Y tuvo la chance de la victoria Atlético porque van a cometer una infracción en el último minuto de partido y el árbitro sanciona penal. Ejecuta Trujillo. Y el arquero de Rosario Central logró contener el disparo. Fue lo último que ocurrió. En reserva entonces, Atlético y Rosario Central empataron 1-1.